Si, mira, ahí se puse la. ¿Está todo volviendo o qué? Hola a todos, dice Luffy, aquí estoy con un amigo mío, se llama... Dicen Casper, no sé cómo se llame y... Casper. El Casper, pues, así le dicen y estamos aquí jugando Resident Evil, o sea, se Resident Evil 4 versión celular. Bueno, aquí voy a fijarme qué le puedo llamar. Por eso le dice un celular, porque también está para iOS. Además que para iOS creo que ya lo quitaron, en la tienda. Pero para Android sigue estando, pero solo en Japón. Y ya sé, este juego es un poquito diferente de consola, no es del todo igual. ¿Qué onda? ¿Está en algún modo más chino? No, está en japonés. Si no está en chino, pues, no está en negro. No, yo no sé chino, nomás lo estoy jugando porque yo he visto gameplays. Perdón en todo el pinche ruido de fondo. Es que estamos aquí en la escuela. Bueno, aquí dice 1998. No voy a olvidar esa fecha. Es el día en el que... De que los eventos ocurrieron que las montañas acá. Y ¿sabes qué fregos dicen? Porque... Bueno, lo digo, porque así se me fue original, pues. Y aquí dice que no. De que... La presa que... Hombrela que... No, pues, de que infectó a la armada y media. Aunque no alguien sabe por qué en España, o sea, es en España. Ajá. Habla muy mexicano. Creo que es un español mexicano, ¿no? Sí. Es español mexicano. Y bueno. Dice de que causa la arrestos. Vean algo que dice aquí en esta parte. Dicen. Hombrela fue destruida. Y de que le encargaron la misión de rescatar a la hija del presidente Ashley Bairn. Y bueno. Que nunca pensó que su primera misión fuera un rescate. Y aquí. Empieza. Bueno. Sí. Sabemos desde que Raycon City, o sea, su primer día de policía. Y ya han tratado de secar el zombies. Sí. En Resident Evil 2. Creo que no es nada de enfrentarse a un pueblo de la vida. Bueno, aquí. En San Luis. Un pensado. A ver. Ya muevo un poquito esta... ¡Auxilio! Es que... Empecemos mucho los topólicos. Mira, acá está. Está viendo dónde estaba el circulito porque... Luego ya sabes de que estoy tocando la pantalla y si quieres le toco y lo dejo de grabar. Sí o no. Sí. Un error. Un error. Y bueno, este... Yo había subido un video de una comparación de esta versión y la adhesivo. Pero... Quiero aclarar que ese gameplay, el que salió en el video, no lo hice yo. Es de un video que descargué de YouTube solo para comparar. Pero aquí también ya lo estoy grabando. Ahora sí es hecho 100% por mí. Aunque la versión que mostré en el video está en inglés. Esta está en japonés o no sé qué. Pichidioma. Creo que es una... La versión en inglés creo que es una versión... Este... Traducida por fans. No sé la verdad. Desconozco mucho porque les digo que... Este juego está en japonés pues. Japonés, coreano. La neta no se viene aquí Pichidioma. Oye, ¿escucharon? Apenas dicen un forastero. Ok. Los ganados aquí se ven bien raros. En la versión adhesivo tienen la piel azul y aquí la tienen de color normal. En esta parte ya me la he pasado así que no hago mucho problema. De hecho las misiones de esta versión están muy cortitas a decir verdad. Un pequeño comunicado. Para los que juegan Fortnite, búsquenme en como psychosocial-bajo-153 y nos echamos una partidilla. Sí, él está jugando PlayStation 4. Yo no tengo ninguna consola más que la Xbox clásica así que no puedo jugar XD. Solo puedo jugar ahorita el PUBG porque el PUBG está por celular. Y mi PC no puede correr el Fortnite ni el PUBG porque... El Fortnite no es tan exigente pero el PUBG sí. Pero en esta no está muy bien optimizada la versión de PC ni... Ninguna versión más que la de celular se ve que está más o menos optimizada porque... ¿Qué es la historia, no? Entonces aquí puedo ser medio rico y tener unas consolas. Ajá, se debe ser medio rico. Ah, canijo. Ah, canijo, ¿cómo le hice? ¿Qué pasó? Ah, ahora sí me puedo mover atrás. Ay, nada. No manches, no sabía que se podía hacer eso. En la versión original de juego de consola y de PC no puedes caminar mientras apuntas. Aquí se puede hacer atrás mientras apuntas. ¿Qué pedo? ¿Uy? Es como una pregunta que es para Anfa. Sí. Pero también en el juego original dicen un foraster. Creo que falta que nos digan detrás de ti imbécil y está herido. ¡Un forastero! Está herido. Míralo. Está herido. Bueno, no más que se me hace que en esta versión no dicen detrás de ti imbécil así que... nos vamos a quedar con las ganas de escucharlo. Es que no tiene mucha sensibilidad y la neta no sé bien cómo bajársela. Si quieren más videos ven play así de chingones, suscríbanse y comenten que les gustó. No sé. No sé, güey. No sé. ¿Qué? Para. En este periodo. ¡Pierre! 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 ¿Y si fui a así? ¡Pierre! ¡Pierre! este hierro con su sierra y con eso ya te mueres a la mano. De hecho lo voy a matar de una escopetaza. A ver, le voy a aprovechar y le voy a dar una patada. No era más bien este de las hermanas bellas. Por eso, esas son las hermanas bellas, también tienen motosierra y también te cortan la cabeza. Además es que esas murras son más agresivas, a mí me costó más matarlas a ellas que a este Dr. Salvador. Ah, el Regenerador. De hecho el Regenerador sí aparece en esta. Las que no salen son las hermanas bellas, el Dr. ¿Este cómo se llama? Ah, sí. El Alcalde Méndez y creo que los novistadores creo que tampoco aparecen. Las armaduras que te salen en la parte del casillo se me hace que tampoco no te aparecen aquí. No sé, no me he completado esta versión para saber exactamente. Algo como hubiera intentado de que apareciera, hubiera sido un enemigo parecido al Silent Hill, que es el Peraloo Head. O sea, hubiera sido muy, muy chido que hubiera sido un personaje parecido a Peraloo Head. Aunque en el 5 sale el Verdugo, que es muy parecido, creo que... También sale, también en el 4 sale Verdugo, de hecho en esta versión también sale. ¿El Verdugo? Sí. Mira, ya terminamos. Bueno, eso es todo amiguitos. Si les ha gustado el video, denle like, comenten que les pareció y suscríbanse al canal. Yo soy Sarah Luffy y hasta el próximo video. Bye. Chau!